¿Cómo pagar en Temu sin tarjeta? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Lo primero que harás es descargar Temu en tu dispositivo. Verificarás que la actualización sea la última y luego ingresarás a la aplicación. Una vez aquí, pondrás los productos que quieres comprar en el carrito. Ahora irás a ir al carrito o desde la pantalla principal irás al carrito en la parte inferior. Ahora como ves, aquí están los productos y solo iremos a hacer pedido. Continuar para comprar y aquí te pedirá toda tu información. Una vez hayas llenado la información, irás a los métodos de pago. Como ves, si no tienes una tarjeta, puedes escoger un método de pago alternativo. Como ves, aquí tenemos PSE, Neki o Apple Pay. Podrás escoger una de estas y después irás a comprar con ese método de pago. De esta forma podrás pagar en Temu sin necesidad de vincular tu tarjeta. Y eso es todo, chicos. Si les gustó, no olviden dejar un comentario, un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!